Erun lo tiene planeado, y si viene el ángel robot, ¿recuerdan mi último video que les comenté esta cuenta llamada Empanaz de Jamón sería importante con respecto al próximo personaje de Neon? Bueno, pues las pistas empezaron a rodar y la temática ya fue revelada. Lo principal con respecto al video anterior es que ya tenemos confirmado que Erun se trata en talento detrás de Neon, después de un lento audio de un besito que es imposible no saber de quién se trata. Pero en su cuenta principal nada importante fue revelado además de esto, donde está todo el juguito para especular es en la cuenta secundaria. Hubo una encuesta preguntando sobre dos colores, amarillo y celeste, pero cada uno que tenía un nombre, Vega y Geliac, que no son los nombres técnicos de estos tonos, son de dos estrellas. Fetalirae siendo también llamada Geliac y Alfalirae siendo Vega. Ya empiezan a notar que el cielo tiene algo que ver con esto, ¿no? Lo incomprensible de aquí quiere decir anamesis, que es un proceso de exploración clínica que se realiza mediante preguntas e interrogaciones al paciente para identificar al individuo. Suele servir para identificar a una persona, como cuando llega sin identificaciones o sin recuerdos a un hospital. Es lo que sirve para hacer un historial clínico. Así que empecemos el nuestro de Eru. No recuerda a algo, o a alguien. No creo que esta imagen sea de sí misma, sino de alguien que no puede llegar a recordar por completo. Tengamos en cuenta el motivo por el que se hace la anamesis. Pero esta figura parece llegar por ella a través de visiones o formas que todos podemos ver. Y el nombre incomprensible, según el usuario llamado Anne, está escrito en un icode. Pero no fue capaz de traducirlo correctamente. Otra teoría de este usuario que amé es que Eru tiene algo que ver, o tal, sea el arcángel Jaramiel. Quien era el de los sueños y las visiones. Para dar visiones lo hacía a través de los sueños. Y una cosa que menciona es que su aura era morada y amarilla. ¿Y qué es amarillo? Vega. ¿Y quién ganó la votación? Vega. ¿Empiezan a seguirme el ritmo? Muy bien. Porque revisando un poco la cuenta principal de Eru, la mayoría de sus tweets son de buenos días, buenas noches, de que tiene mucho sueño, de que duerme bien y de que le cuesta despertarse. Luego está este mensaje en binario. Y otro usuario logró traducirlo, llamado Arepa. Y dice, ¿Tienes miedo? Espero que no. Nos vemos pronto. Este podría ser algún tipo de mensaje genérico para poder generar hype. Pero la parte importante es la del miedo. En muchas ocasiones se menciona a los ángeles de la Biblia pidiendo que no se les teman. Como en los pasajes de Ezequiel 1, 4, 14, de Isaías 6, 2, 8 y Apocalipsis 4, 8. Porque a nuestro ver, ellos son seres con ojos flotantes, los cristianos con alas y aros. Y no bebés con alitas. El siguiente son tres tweets. Nombran de arcángeles. Nueve. Pero en la iglesia ortodoxa tiene solo siete. Bueno, esto es porque tres tíos son de distintas religiones. Como nos cuenta el usuario Nero, Puriel y Zadkiel se ven en los ortodoxos cópticos. Draguel y Remiel en los etiopianos ortodoxos. También faltan por mencionar a los otros tres importantes de siempre. Miguel, Rafael y Gabriel. Pero también falta nombrar a alguien. No está el arcángel Jaramiel. Pero el verdadero significado de estos tres tweets en conjunto pareciera que es que Eru está olvidándolos. Que sus nombres están dejando de ser perceptibles o comprensibles para ella. Y se están transformando en algo borroso. Después están estas letras raras que si entrecierras los ojos puedes ver que dice mal escrito Clarity and Chaos. Y escuchándolo suena algo así como si dijeras Clarity and Chaos. Pero ok. Entonces, todo esto que estuvimos viendo y aprendiendo nos dio esta información. Amarillo, arcángel, amnesia, estrellas. Ahora nos falta la tuerca. Lo mecánico. Y este plano, sumado con el tweet de prototipo adquirido, nos termina de cerrar una cosa. Arcángel, amarillo, amnesico, de las estrellas, robot. Por último, antes de cerrar y que me lleven a un loquero. Quiero hacer mención del comentario de este seguidor. Que dejó en el video anterior explicándome matemática incomprensible relacionada con el triángulo en el nombre de Eru. ¿Y por qué puede que tenga relación con Meika y Nisha? Y es que nebla, en triángulo, se utiliza para operaciones diferenciales vectoriales. O sea, nebla es la suma de los vectores X, Y y Z. Todos bajo el mismo nivel. La misma magnitud y lo único que cambia es la dirección. Así que esto podría ser como la relación de Eru, Meika y Nisha. Con una dirección diferente, pero sin dejarse solas una a la otra. Así que ahora, en vez de darme clases de matemáticas, puedes darme clases de religión en los comentarios. Y de paso, puedes suscribirte. Te leeré en la próxima.